Carlos y Alfredo Mendoza Se te va a acabar ese juego que tienes Ya no aguanto más que juegues con mi vida Te di mi verdad pero tú a nadie quieres Fui tu vacilón cuando yo te quería No voy a negar que tú gracia la tienes Eres natural, elegante y bonita Pero eres un mal que había que detenerte Busca tu lugar y quédate tranquila Muy bien que te pase por ser tan ilusa, ilusa, ilusa Quederte conmigo teniendo a tu novio y a tu novio Ay pobre novio, todos saben que tú eres una pelusa Que le engañas, que le mientes para verse Con el uno y el otro No me llames, ay no me busques Implorándome perdón Ya no insista si tú sabes que lo nuestro se acabó Ponte seria, coge juicio Ay organizate mejor Déjame la vida quieta Ese problema me tiene cansado No sé de tanta fría Ya yo no aguanto un instante a tu lado Y ya yo no aguanto un instante a tu lado Déjame la vida quieta Y en mi cartagena linda Saúl Callao Y Bolseta Esquilla Guillermo Garcés Guillermo Garcés Guillermo Garcés Y xm.v Vamos a barranquil Ya cerramé, cuidado con la pelusa Y es que no sé quién te enseñó a ser tan mala Eres el temor de una buena familia En tu corazón no te pusieron nada Te volviste al fin solamente carita Vas a convertir tu vida en un desastre Si sigues así, actuando como vienes Eres un dolor de cabeza constante Hoy maldigo el día que llegué a conocerte Deja de llamarme cuando esté borracho Tomando el rumba Porque sabes que no puedo defenderme Que se consiente, ay no seas mala Todos saben que tú eres una pelusa Que no cambias, que te vuelas Y que te escapas Y el otro inocente Cuando salgo de patrulla Ay para salirme a buscar Qué problema, que no aguanto Ay no tengo tranquilidad Te cancelo, te despacho Y sigue la necedad Déjame la vida quieta Ese problema me tiene cansado Déjame de tanta friega Ya yo no aguanto un instante a tu lado Déjame la vida quieta Venema, con el juicio Déjame de tanta friega Carmelita descarada Déjame la vida quieta Ve y que es lo que te pasa Déjame de tanta friega Es que tú eres de otra especie Tú eres una pelusa De Colombia y el universo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Que ayúda buena Ve y que te da Para salirme Más me está En la vida tantas Por que irme a tener ¡Hora y su culpa se derril de mi